Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a esta última edición de los Deportes de la 8. Seguro que la mayoría de ustedes están disfrutando de un puente, hoy ha sido festivo, pero nosotros tenemos que hablar lógicamente de un fin de semana deportivo que viene muy cargado, con mucho protagonismo para el fútbol, con el Real Valladolid jugando aquí en casa en la mañana del domingo, con el filial jugando mañana por la tarde también en los anexos y mucho más deporte, por ejemplo, baloncesto. Pero hoy lo que nos compete es hablar de una semana diferente para el Real Valladolid y sobre todo cómo afronta el partido del domingo ante el Mallorca, la que va a ser ya la duodécima jornada de Liga en Primera División. Hola Onésimo, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Bueno, una semana extraña, diferente, más completa con ese partido del pasado martes en Barcelona, en la que casi hay que pasar página ya, sí hay que aprender ciertas cosas, pero centrarse, yo creo que desde el viaje de vuelta, en el partido del domingo, ¿no? Y va bien la semana, no nos podemos quejar, o sea, al final firmaríamos lo que está pasando, ganar el partido de casa, bueno, se compitió en Barcelona... Hasta donde se pudo. Hasta donde se pudo y hasta donde el 10 que tienen ellos quiso, bueno, hay veces que esto pasa. El equipo, además, fue valiente porque con el 3-1 no se rindió, fue a por el 3-2 y podía pasar lo que pasó, que con espacios un equipo como el Barcelona y con un jugador como Messi te haga lo que hizo, pero bueno, yo creo que eso entraba dentro de los planes. En estas semanas tan particulares, tan especiales, de nueve puntos, que son tan importantes, sobre todo cuando tienes dos partidos en casa y contra dos rivales directos, la mitad del trabajo está hecho, el resto yo creo que también, es cierto que cuando te meten cinco nunca puedes, obviamente, estar contento, hay cosas a mejorar, sin ninguna duda, pero falta la otra mitad, que es lo que vamos a analizar hoy, lo que queremos, es otro rival directo, otro rival que va a estar peleando por lo mismo hasta el final, y sí cobra mucha importancia hacer en este tipo de partidos de Zorrilla algo fuerte, algo inexpugnable, un fortín, que no se vayan puntos, porque son de los puntos que valen tres y un poquito, tres y un poquito. Hablábamos ayer con Sergio González, luego lo vamos a escuchar, pues ese cambio de sistema que empleó, que ya lo sabíamos, iba a emplear frente al FC Barcelona, pero aseguraba que en los partidos ante rivales directos, o en el resto de partidos, mejor dicho, que no sean estos equipos grandes, pues se va a volver a emplear el 4-4-2, porque al final es lo que funciona. No, pero no cae ninguna duda. A ver, además de la grandeza, o lo que pudo hacer el Valladolid en Barcelona, que al final no salió también por el tema de la lesión de Nacho, que fue un inconveniente, nunca son excusas, pero sí inconvenientes, es que con el mismo once, con los mismos jugadores, pues puedes, por esa polivalencia que tienen ciertos jugadores, Joaquín, Porro, Barba, pues por todo eso puedes, sin que pase nada, sin hacer ningún cambio, puedes modificar la manera de jugar. El otro día, si no hubiera sido por la lesión, y Sergio quiere poner el 4-4-2 con meter a Óscar Plano dentro, vale, y subir a Joaquín de la línea de tres centrales al medio centro, que es lo que hizo al final, pero ya volviendo a 4 con la entrada de Salisú. Bueno, te digo que para mí eso es una grandeza que a la larga te va a dar cosas, pero la fiabilidad, y como juega el Valladolid con un 4-4-2 muy claro, con dos jugadores referencias a la espalda, para no tener que ser dominador, y sin ser dominador poder llegar, porque tienes mucha gente a la espalda de las dos líneas iniciales de presión del rival. Sobre todo porque el equipo ya ha adquirido esos automatismos, ese concepto de jugar con 4-4-2 y parece que lo hace al dedillo, cada uno tiene su misión y no se sale de ese papel. Y sabemos que no hace falta filtrar mucho, aunque hay partidos que te lo pueden exigir más, puede ser este, por la manera de jugar del rival, que lo analizaremos ahora, pero el equipo tiene muy automatizado el ser rápido en transiciones, jugar por fuera, saber que en centro de remate somos buenos, porque tenemos dos referencias, más la gente que llega de segunda línea, todo este tipo de cosas, saber que hay que juntarse mucho a defender y taparlo de dentro, el equipo lo hace bien, quizá tenemos que mejorar en apretar esos centros laterales, y por ejemplo el segundo gol, el segundo gol del Barcelona, no te debe pasar con tres centrales, que te sorprenda la llegada, por muy bueno que es el pase de Messi, pero que te sorprenda la llegada de un segunda línea del rival, cuando tú tienes tres centrales, esos automatismos hay que cogerlos, pero es verdad que el equipo muy pocas veces juega así, entonces ahí sí se notó un poquito, pero con el sistema habitual, yo creo que eso lo tiene más cogido, y hay que mejorar sobre todo eso, apretar mucho la pelota para que el rival no centre fácil, ahí estamos sufriendo. Bueno, el partido del Barcelona dejó sobre todo la principal baja de Nacho, que ya se ha confirmado, se confirmó ayer de sufre lateral una lesión en el bíceps femoral, una lesión muscular, le va a mantener de baja las dos próximas semanas, o jornadas mejor dicho, este la da el Alaves, luego llega el parón, así que ahí va a tener también unos días para recuperarse. Veremos a Noir, tampoco va a estar disponible por un esguince de tobillo, Fede Sanemeterio, bueno, pues de momento no va a estar para entrar en convocatoria, sí lo va a estar Sandro, y por ahí, Onésimo, pues se abre una nueva puerta, una nueva oportunidad para Fede Barba, sobre todo que previsiblemente es el que ocupe ese puesto de lateral izquierdo. Sí, sin muchas variantes, es el que está, fíjate que hay una plantilla muy amplia, como la del Valladolid, con muchos recursos y con muchas similitudes, mucha competencia, porque no hay jugadores que sean, salvo la columna vertebral, muy superiores o con mayor rendimiento que el resto. Es una de las posiciones que, bueno, Fede al final puede jugar de central, puede jugar de lateral, yo creo que va a ser el recambio natural, porque no tenemos otra opción. Podría haber un cambio, no sé, de Moyano, por ejemplo, lateral izquierdo y porro al del derecho, pero parece más raro. Creo que es mover demasiadas cosas, y además Sergio no es de mover tantas cosas, no lo creo, sí cambian las condiciones, Nacho es más profundo, Fede, que tiene un buen centro, ojo que centra bien, pero no llega tan lejos, bueno, es una manera diferente de afrontar la banda izquierda, el extremo va a tener que ser más extremo, porque Fede tiene menos recorrido que Nacho, pero bueno, se puede jugar de otra manera, y lo que Sibar va a poder dar a media distancia, digamos en centros, no coger línea de fondo, pero es un jugador que pone buenos balones a la espalda desde centros relativamente lejanos, y jugando con dos puntas, ahí sí se puede sorprender. Va a dar otras cosas diferentes, a las que da Nacho. Eso es diferente de Nacho. Bueno, vamos a hacer una pausa para la publicidad, podemos hablar con un compañero de Mallorca, pero a la vuelta, así que vamos a analizar con más detalle, en profundidad, pues cómo se presenta precisamente el equipo de Vicente Moreno el domingo por la mañana, en el José Ferri. Los mejores momentos en Cafetería Tais. Ven a disfrutar de una cañita y degusta nuestra amplia variedad de tapas y raciones, porque con cada consumición te invitamos a una tapita. Relájate en nuestro amplio salón o nuestra gran terraza. Cafetería Tais. 25 años a su servicio. Café Bar Villa del Prado. Ven a probar nuestros menús hechos con la mejor cocina casera. El espacio perfecto para celebrar tus comidas informales, familiares o de empresa. Disfruta con amigos, dentro o en nuestra amplia terraza. Café Bar Villa del Prado. Calle Monasterio Santo Domingo de Silos 1. Café Bar Villa del Prado. Bueno, pues vamos a ver la disposición de este equipo, de un Mallorca que quizá las sensaciones son mejores de los resultados, ¿no? Es decir, es un equipo que acaba de ascender de la segunda división, que de los tres es verdad que es el que está ahí más anclado, pero yo creo que el equipo de Vicente Moreno ha hecho mejores partidos de lo que le va diciendo la clasificación hasta el momento. Sí, sobre todo inicio. Inicio muy fuerte, inicio muy bien. Luego es cierto que la primera división al final es diferente y un equipo muy reconocible con muchos jugadores desde segunda B y del ascenso de segunda A, pero una manera muy clara de jugar. Aquí los hemos colocado 4-2-3-3, aunque es un 4-2-3-1 muy claro, además muy claro, muy evidente, con una defensa que sus laterales son laterales, no son estos laterales que se incorporan de vez en cuando, pero pocas veces lo eligen bien, están más atentos a defender que atacar. Dos centrales expeditivos que van bien, Raíllo, Valen, además son jugadores que juegan el 90-95% de los partidos, o sea, no suele cambiar ni en semanas de tres partidos. un portero muy reconocible, Manolo Reina, no ha estado siempre más en segunda que en primera, pero está haciendo una muy buena temporada porque es un portero jerarca, quizá no es muy expeditivo o centro remate, sufre bastante, pero es cierto que es de los porteros que en portería lo maneja bastante bien y luego la clave está en su centro campo hacia arriba. Bava es el posicional, es el Joaquín, digamos, del Mallorca, un jugador que el stopper va a las ayudas, siempre está por delante en la defensa, siempre ayudando, salva Sevilla el talento, la calidad, sería Michel tirado al Valladolid, un media punta que suele ser Febas, ojo que alguna vez las menos es Dani Rodríguez y es Cubo el que va a esa banda derecha, pero normalmente es Febas, jugador talentoso, jugador con buen pie, con buen pase, Budimir un 9 de los de siempre, de los de área, de los de ir a rematar, fuera del área es correcto, dentro del área es peligroso porque va todo y todo lo que suele caer por allí lo remata Dani Rodríguez, es un jugador polivalente, pues juega por la derecha, puede jugar medio centro, ayuda mucho a medio campo, talentoso, con muy buen disparo, los dos, Salva Sevilla y Dani Rodríguez, hay que tener mucho cuidado en esas zonas al borde del área y su jugador estrella, por decirlo así, su jugador diferente es Lago Junior, muy rápido, en el que él apostó, sí, muy rápido, muy rápido, juega muy bien a la espalda, es un punta tirado a banda y ojo, con su conducción meterse hacia adentro y acabar con derecha, juega a pierna cambiada, vamos a tener que tener mucha ayuda ahí a Moyano, a Pedro Porro, normalmente Moyano que es el que va a jugar ahí, mucha ayuda del central, no, o sea, bascular hacia la pelota, no alejarse al remate para esa ayuda porque él es un extremo pero que piensa en punta, entonces, más que irse a banda para centrar, se mete dentro para terminar y ahí lo hemos visto en algún partido contra el Real Madrid, ha hecho dos o tres goles, con esa manera de jugar lo tendremos estudiado y seguro que apostaremos por esas ayudas al lateral de esa zona. Yo creo que por ahí puede ir bien, ¿no? La conexión Moyano con Kiko Olivas es perfecta. Eso es, pero hay muchas veces que dependiendo un equipo que te juega con dos puntas, muchas veces te arrastra al central a zona de remate, en este caso no, en este caso hay que ir a la ayuda al balón, o bien Joaquín, el medio centro más posicional, o bien, en este caso, Kiko Olivas, el central de esa zona tiene que ayudar mucho para evitar eso porque ese regate hacia adentro él lo tiene muy cogido y luego le queda posición de disparo y ahí ya es muy difícil de defender si no hay esa ayuda. Se puede quedar solo en muchas ocasiones. Bueno, vamos a ver los números de este Mallorca en casa, pues nada, positivos, lo estamos viendo, no ha ganado todavía ningún partido y sobre todo ha recibido muchos más goles de los que ha hecho. Baja mucho, es un equipo muy fiable, es un equipo que para hacerle daño el Valladolid igual va a tener que, además del centro remate que hace normalmente, bascula bien esas jugadas, va a tener que filtrar, va a tener que saltarse esa línea de presión y buscar a nuestros dos puntas de manera casi directa en algún caso para ya saltarnos esa línea de cuatro de medio campo que ellos plantean, va a exigir más criterio con la pelota que no sea todo tan directo porque el Mallorca no la necesita y muchísima atención en las zonas de rechace, ellos son muy buenos en la zona de rechace, en el balón parado porque Salva Sevilla tiene un guante y sobre todo en las ayudas sobre todo a este jugador diferente, Lago Junior, Cubo, cuando sale, es un jugador cedido por el Real Madrid que estuvo a punto de venir con nosotros también que es muy habilidoso, que necesita esas ayudas, pero Lago Junior está en ese rol de estrella, en ese rol de jugador diferente y hay que taparle sobre todo cerca del área esa pierna derecha para que no pueda sorprender a más simple. Te decía antes lo del Lago Junior porque lo ha reconocido el propio jugador en muchas ocasiones, uno de los jugadores que incluimos aquí, lo rescató él de la segunda división B, su entrenador, Vicente Moreno, con él ha crecido hasta la primera división. Bueno, pero era un jugador que ya lo conocíamos, los que andamos en el fútbol es un jugador por esa velocidad, por esa capacidad de desborde y por ese disparo que siempre ha sido un poco referente, pero fíjate que dio el paso desde la segunda B, o sea que ha crecido con este Mallorca. No hace muchos goles el Mallorca, y lo estamos viendo de momento su máximo goleador es 1,3. Pero por insistencia, es un jugador muy insistente, no es un jugador que te llame mucho la atención, pero que en el área todo lo que caiga por ahí lo suele arrebañar, hay que tenerlo en cuenta sobre todo cuando llegue el Mallorca a líneas de remate y luego, bueno, no son muchos goles, pero sí es cierto que da la sensación de Salva Sevilla y Dani, esa segunda jugada, ese borde de área vamos a tener que tener también especial la atención los dos medios centros más el lateral alejado a la jugada de que ahí no se provoca mucho espacio porque tienen buen disparo. Decías que Budimir, bueno, todo lo que caiga por el área lo convierte en gol o muchas de esas ocasiones, lo bueno es que el Valladolid últimamente, salvo el partido ante el Barça, no merodean rivales por ese área, la defensa está tan, tan bien, lo vimos ante el Eibar, lo hemos visto también ante el Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao, etcétera, que es difícil que un jugador haga cosas dentro del área, ¿no? Es un poco el objetivo a mantener. Sí, decimos, nuestra mejora está en las jugadas de fuera, en el centro de remate, es cierto que esas jugadas se están tapando bastante bien porque tanto Míxel como Joaquín vienen a la ayuda, incluso los de fuera, Oscar Plano, Toni, bueno, el Valladolid va a ser el equipo de siempre, reconocible, el 4-4-2, muy reconocible, creo que en este partido, insisto, vamos a tener que filtrar más balones dentro, Toni en este caso va a tener que ser más extremo de referencia por las condiciones de Barba, que no tiene esa profundidad que tiene, que ofrece Nacho, pero Toni tiene eso, Toni puede jugar fuera para surtir de balones a Guardiola y a Unal, ellos son un equipo que basculan mucho, muy importante llegar al palo alejado, a la segunda jugada, o sea, si la jugada se produce por el lado de Toni, Guardiola rompe, una rompe y Oscar Plano a la espalda del segundo central puede hacer daño porque ellos basculan mucho y dejan ese espacio alejado, cubre mucho dentro, el primer palo es difícil ganarlo, pero el segundo palo a la espalda entre central lateral o incluso a la espalda del lateral alejado ahí puede hacer mucho daño y un jugador como Oscar que solo tiene esa llegada tanto lo lee muy bien cuando tiene que llegar a la espalda del delantero o si no hay sitio un poquito más dentro para coger esos balones al segundo palo que es donde un jugador como Oscar Plano nos está aportando eso, llegada, finalización y gol. Un partido de paciencia porque va a ser un partido cerrado, un partido donde vamos a manejar más que en otras ocasiones y donde filtrar balones a los dos puntas a la espalda de sus dos medios centros sobre todo de Bava que es el más posicional sería una buena idea sumar algo que nos está costando o que jugamos de otra manera en otras circunstancias. Eso te iba a decir, yo casi preveo más un partido en el que Plano que se mete siempre hacia adentro y lo vemos le encanta entrar hacia adentro y Toni también que es un jugador que te puede sorprender por cualquier lado pero no es un extremo puro pues puedan filtrarse muchos pases por ahí y también por las características de Barba que son diferentes a las de Nacho y yo creo que vamos a tener más balón que en otros partidos o sea más más posesión dentro de lo que la manera de jugar del Valladolid que no es un equipo que maneje demasiado que te adquiere de lado a lado que busca rápido la banda para acabar jugada el dos para uno por fuera también sería buena idea aunque por las condiciones de nuestros dos laterales que creemos que van a jugar son más jugadores de acompañar que de doblar pero bueno tampoco sería una mala idea pero sobre todo después de mover la pelota con criterio de mover el balón con la mayor rápida posible intentar filtrar algún balón para los manos a manos de nuestros dos puntas con sus dos centrales sería buena idea Vamos a escuchar a Sergio y como les decía antes hablábamos con él en las últimas horas y veía si este encuentro ante el Mallorca Casi casi fue la sensación fea que se nos queda del partido pero el equipo está bien hay gente también preparada por si acaso para poder jugar también hay que tener en cuenta que el Mallorca juega hoy que tendrá menos días de recuperación bueno la ha tocado Nacho la ha tocado Noir hay futbolistas que están esperando su oportunidad en este caso Barba tiene una oportunidad importante ante él bueno pues ojalá que la pueda aprovechar Fede y él Sandro está un poquito mejor ya a nivel físico Fede le está costando un poquito más Fede la semana que viene sí que estará ya apto para poder estar convocado Sandro avanza un poquito más rápido y no para 90 pero para un ratito sí que está la normalidad de la liga bueno denota que al final nuestro ADN nuestra forma de identidad con ese 4-4-4 no debería haber ninguna otra solución para que hubiera un cambio y es un equipo que yo merecería más puntos de los que tiene ha estado jugando mejor de lo que ha hecho viene de ganar al Madrid en casa viene a hacer grandes partidos el otro contra el Leganés estuvo bien aunque acabó perdiendo un rival correoso difícil que nos va a exigir buenos duros individuales buenos unos contra unos estar muy metidos y un nivel de exigencia alto no un partido parecido al de Ibar no un partido donde habrá que trabajarlo del inicio donde la afición tiene que tener la paciencia necesaria y la ayuda en los momentos más difíciles para nosotros Ese encuentro se va a jugar en la mañana del domingo a las 12 del mediodía creo que estrenamos ese horario esta temporada mañana a las 4-4 de la tarde hay que adelantar un poquito el horario juega el filial del Real Valladolid del Real Valladolid promesa rápidamente Onésimo vuelve a jugar en casa donde es muy fuerte además de esa goleada del pasado fin de semana toca ganar sin Quique Pérez que está lesionado en este caso siguen su buena dinámica los chicos sobre todo en casa en casa se están montando intratables deben seguir ahí cerquita de los puestos de playoff un equipo que juega bien que merece la pena ir a verlo y que su margen de mejora está en los desplazamientos el otro día jugaba en el campo del líder el equipo dio la cara pero al final al final perdió pero insisto que de momento esto es muy largo ojo pero de momento este final tiene buena pinta bueno pues mañana como digo este partido a las 4-4 de la tarde no sabemos si va a llover o no pero en cualquier caso esperamos que la gente también suba a ver si llueve para agua no pasa nada en Valladolid nos vamos a soltar gracias Onés hasta la próxima semana un placer que vaya muy bien haya suerte disfruten de lo que queda de puente el lunes nos vemos para contarlo todo adiós Música 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 Música